Seguramente te ha pasado que se te acerque un perrito y antes de que puedas acariciarlo, él ya te está oliendo, pero no donde tú quisieras. Sí, ya sé, a veces que un perro te huela entre la pierna puede resultar algo incómodo e incluso una mala conducta de parte del perro, pero el perro no tiene ninguna idea de que esto puede ser ofensivo para nosotros, de lo contrario, si lo supiera también sabría que no nos gusta que se coman nuestros zapatos. Aunque no lo creas, para los perros oler en la ingle es de suma importancia para relacionarse con los humanos, como sabrás los perros son buenos olfateadores, pero lo que no sabías es que su olfato también sirve como un medio de comunicación, incluso más eficiente que él habla, por eso a veces vemos que los perros se olfatean entre ellos y a veces a nosotros, ya que nos tratan como si fuéramos de su especie. Pero, ¿por qué es tan importante para ellos olfatear? Verás, todos los mamíferos tenemos glándulas llamadas glándulas apocrinas sudoríparas, las cuales se encargan de producir sustancias químicas llamadas feromonas y gracias a su olfato, los perros son capaces de detectar las feromonas. Todos los perros y los demás mamíferos tienen estas glándulas repartidas por todo el cuerpo, pero estas glándulas tienen una mayor concentración en áreas genitales y anales, por eso generalmente vemos que a la hora de que dos perros se olfatean, siempre lo hacen oliendo sus traseros. Ahora sabes que no lo hacen por sucios, sino por querer conocer mejor al otro perro. Sin en cambio, en los humanos, estas glándulas se hallan más concentradas en las axilas y partes genitales. Quizá te preguntes por qué a los perros les llama tanto la atención este olor. Esto es porque las feromonas contienen información social sobre nosotros, como sexo, edad, salud, estado de ánimo, incluso si una mujer está ovulando o embarazada y el perro al olfatear este olor puede saber todo eso sobre nosotros. Ahora ya sabes que al olerte entre las piernas, los perros solo buscan conocerte más, aunque de una manera un poco incómoda. Otros datos sobre por qué te olfatean en la ingle que también son interesantes y que no sabías, es que generalmente cuando una mujer ovula, el perro llega a tener un mayor interés por su olor. Inclusive los perros pueden llegar a saber si una mujer está embarazada antes de que ella lo sepa. Ahora que ya sabes el porqué de esta acción, sabes que no es nada malo, pero aún así puede ser incómodo para algunas personas. Por eso es importante que a la hora de pasearlos, siempre los lleves con correa, además de enseñarles a respetar el espacio de los demás y así evitar que llegue a incomodar a personas olfateando en su entrepierna. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.